Cinco comunidades se unieron a los grupos de seguridad que existen en el cantón durante este 2017, llegando a una cifra de 85 en todo el cantón de Pérez Celedón, aunque en este momento no todos tienen un carácter de activos. Nosotros estuvimos y anduvimos por 85 grupos de seguridad comunitaria activos. El detalle que, y enhorabuena para llamar a la población, que algunas veces cuando ya entran en la estabilidad, en el confort, yo les llamo así en el confort, que es cuando ya a las comunidades se les baja la incidencia delictiva, ya entran en el bienestar de la comunidad, como que baja un poco la guardia y no se siguen reuniendo y demás. Entonces nosotros pasamos a esos grupos como grupos pasivos. Estamos en alrededor de 65 grupos activos. Una de las preguntas más frecuentes es cómo pueden hacer las comunidades para unirse a estos programas de vigilancia y qué vienen a ser de gran ayuda para todos los vecinos que viven en los diferentes sectores de Pérez Celedón. Nosotros tenemos varias comunidades ahorita ahí en fila, por decirlo así, que están en espera de esa capacitación. Solamente es una nota, una nota de solicitud a la jefatura, la jefatura cantonal, indicándole cuál es su necesidad, que es lo importante, porque nosotros antes de iniciar el curso, si nos reunimos con estas comunidades y les explicamos los principios fundamentales de seguridad comunitaria que se basan en la participación comunitaria, toda la comunidad, uno de esos es la participación comunitaria. Este es un trabajo entre Fuerza Pública y las comunidades y para culminar el curso se tienen que pasar por al menos seis sesiones. Se explica que seguridad comunitaria es organización comunal, que es un proceso, es un trabajo en conjunto de policía con la comunidad, que no solamente es que Fuerza Pública los capacitó y ya con solo eso se va a terminar la delincuencia, es seguridad comunitaria. Inicia el trabajo cuando termina el curso, ahí es cuando empezamos a trabajar. Entonces se les explica bien eso a ellos con una reunión antes y luego se empieza la capacitación que ahora dura seis, son seis sesiones. Para que se apruebe comenzar a trabajar con un grupo organizado, en una comunidad generaleña se necesita un mínimo de personas. Nos acomodamos a la comunidad, a los horarios, porque durante el día la gran mayoría de personas sabemos que están en horario de trabajo, tratamos de acomodar un poco, que ellos puedan y que nosotros también podamos. La notita debe tener como mínimo 15 personas, con una firmita ahí de 15 personas que apoyan esta idea o que quieran ser parte del grupo de seguridad, como mínimo, ojalá sea la gran mayoría de la comunidad. En la Fuerza Pública esperan que las comunidades se unan a este programa para el 2018. Fuerza Pública esperan que las comunidades se unan a este programa. Fuerza Pública esperan que las comunidades se unan a este programa. Fuerza Pública esperan que las comunidades se unan a este programa.